destruido destruido entonces Petro tiene dos opciones o cobijarse en los brazos de la clase politiquera como la fotografía de la que hizo referencia el periodista o incendiar el país que es lo que ha sabido toda la vida, como la toma guerrillera que llamaron paro nacional en octubre puede estar incendiando el país porque él va a decir, como él es tirano es que cuando usted ha sido destructor y mañana le dicen vea hermanito, se ganó el premio ahora usted administra usted que no ha vendido un chiquillo en una tienda que va a ser usted da órdenes a los jueces y los jueces lo muerden, le dicen no señor, usted no nos da órdenes sale la corte y respalda a los jueces después saca una ley de paz total llena de micos y le advierten, ojo ojo con eso ya le salió la corte constitucional a advertirle que si está pasando algo que va en contravía de la constitución se lo paran se lo bloquean eso no había pasado en la historia ni la corte suprema diciéndole respaldamos a los jueces primera carta corte suprema en segunda carta cuando el fiscal general y Petro después de el fiscal haber sido maltratado por Petro por no querer revocarle las órdenes de captura a los 16 campos que ya hay 1 o 2 por fuera después de que los gringos vinieron a apretar claro entonces coge pero te hago el resumen porque usted que es abogado de esta trazabilidad sí que es importante para que usted haga el análisis político primero corte suprema respaldando sus jueces para evitar que salgan los de la primera línea porque se le daba la gana a Petro que estuvieran los niños en su casa pobrecitos pobrecita las familias de los policías asesinados y de la gente del CTI entonces pobrecitos pasa esa ley a toda velocidad sale esa ley rechueca y los jueces le siguen diciendo no señor no señor manda órdenes al fiscal fiscal le revira llega una mi vagable componedor a una reunión del 30 de enero y sale la corte suprema diciendo ustedes presidente ayer nos enteramos de muchas cosas en este país uno que pusieron como carne de cañón a los policías y asesinaron a sangre fría a un policía de Colombia no sé si todos vieron los videos de lo que pasó ayer lamentable, doloroso dice que la guardia indígena dice que la guardia indígena violadora de los derechos los activistas de derechos humanos se han quedado callados después del 7 de agosto del 2022 a 19 masacres en este año en Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!